Sé que quieren saber un poco más de sexo. A continuación, una nota con Ezequiel. Y esta semana arrancamos con mitos sexuales. El de hoy, Ezequiel, es el siguiente. Las parejas con mucha diferencia de edad, ¿funcionan o no funcionan? ¿Por qué me lo preguntas a mí, así, directamente? Como si yo supiera algo de ese tema. Claro que sabes, eres sexólogo. Sí, sí. No, de experiencia propia, muy poco. Como dijo Walter Rizzo, el amor no tiene edad, pero los enamorados sí. O sea, definitivamente una pareja con una diferencia de edad marcada, cuando digo marcada, digo de 10 años en adelante, puede funcionar. No digo que no, porque pueden tener muchas complementariedades, pero esa diferencia de edad hace que tengan muchas veces una visión de la vida que en principio puede funcionar, pero que con el tiempo se puede tornar incompatible. Entonces, creo que la edad no es una variable menor. No digo que no pueda funcionar, porque hay ejemplos sobrados de que eso funciona. Y finalmente, las parejas funcionan en una etapa de tu vida y en otra etapa quizás dejan de funcionar y quizás necesitas otra cosa. Pero es una variable que requiere de muchos ajustes y de mucha paciencia y de un buen diálogo, porque si no, definitivamente las cosas pueden complicarse. O sea, funciona. Funciona con mucho trabajo, pero funciona. ¿Cuál sería, digamos, la edad y la diferencia de edad? Bueno, fíjate que en general las parejas en promedio tienen una diferencia que ronda entre los dos y los cinco años. Normalmente en parejas heterosexuales es un poco mayor el hombre, pero también puede darse el fenómeno inverso. Pero bueno, como te digo, cuando es una diferencia mayor, requiere de algunos ajustes importantes y esos ajustes requieren de un buen nivel de comunicación. Sin eso las cosas se pueden complicar. Bueno, seguiremos mañana hablando de mí.